Perdido en el camino Acelerando en la curva, poniendo la togas Dices hola y esa dos, tu situación ¿Qué tipo de desastre eres tú? ¿Qué tipo de desastre eres tú? ¿Qué tipo de desastre eres tú? Una mentira rosa, un sueño azul Demasiado indiferente para triunfar Te equivocas del mensaje Una vez y otra vez más Acelerando en la curva, poniendo la togas Dices hola y esa dos, tu situación ¿Qué tipo de desastre eres tú? ¿Qué tipo de desastre eres tú? ¿Qué tipo de desastre eres tú? Una mentira rosa, un sueño azul ¿Qué tipo de desastre eres tú? ¿Qué tipo de desastre eres tú? ¿Qué tipo de desastre eres tú? Una mentira rosa, un sueño azul ¿Qué tipo de desastre eres tú? 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 Dame tu paranoia Te daré mi culpa ¿Qué tipo desastre eres tú? ¡Gracias!